Tiguera arrebatado por mi negra, maté un pelao Se pasan de la raya, le dejo el coco tostao, ya Pero esa negra no hizo nada por mi No quería verme de voz, solo quería el Gucci, ya Me enterro el cuchillo, me amarro navaja Trabaja pa' los contraputas, no te agarre Bien que lo decía mi compita aquel día Pero yo no me creía lo que todos ya veían, ya Tu jauda sospechosa, su posaguardientosa Detrás del silicón sigue la misma cosa, ya Nargo Barbie con buen dedo pa' apuntar Ya me trae bien algoneado, no la creo libre, ya Besito al escapulario, ella cobra salario Si de verdad me quisiste mañana busqué en el diario Qué puta broma, que tú fueras mi calvario Un Cinderella, lo barato sale caro La maja de changes de la marca Y ahora meija lo querade Lo que yoнее veo, la lista de la marca Cuidado al escapulario, una cosa, ya